¿Cómo es esto de que un miércoles, cuando hablamos de cine y estando en la víspera de los Goya, Ramón Bernado nos ha fallado? Bueno, no pasa nada. Enseguida nos lo va a explicar, quien no nos ha fallado, Diego Gismero, que es el responsable absoluto hoy de la sección. Y aquí en primer lugar le voy a preguntar, Diego, ¿no estará Ramón haciendo fila ya para la Fórmula Roja de los Goya? ¿Y por eso no ha venido hoy aquí? Pues posiblemente, posiblemente. No lo descarto, la verdad. Sé que tenía compromisos que no podía esta semana. Tenía, bueno, ya sabes, cosas de cine, cosas de convenciones y cosas de las que le gusta mucho a Ramón Acudir. Entonces, bueno, nos ha dejado a nosotros hoy la responsabilidad de intentar igualar los programas que él hace. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Esperemos que salga bien. ¿Y qué te parece si hablamos de estrenos esta semana? Pues hablamos de estrenos. Ya le preguntaremos, pero bueno, está disculpado. Si va de cine la cosa, no comer por haber comido no es pecado. En fin, bueno, pues vamos a ver. El listón está muy alto. Nos falta el máster y vamos a hacer lo que podamos, que va a ser lo mejor. Y quien da todo lo que tiene no está obligado a dar más. Diego, ¿por dónde empezamos? Pues nada, yo quería hablarte un poquito hoy del cine. Las cines que tenemos en la cartelera, que llevamos unas cuantas semanas, que al final por unos premios, por otros, no hemos parado y no hemos hablado mucho de lo que se ha estrenado en cines últimamente. Y bueno, lo primero, yo voy a empezar con una película de un director, un director que ya de por sí es controvertido él en sí, que es Night Shyamalan. Shyamalan es un... Bueno, es un director que le pone mucho cariño a sus películas, pero que es una de las películas que muchas veces son anticlimáticas. Anticlimáticas me refiero a que no es lo que todo el mundo espera, no tiene los puntos de giro del momento en el que todo el mundo cree que va a tener, y a veces te sorprende con cosas muy raras. Tenemos por ejemplo El Bosque, o bueno, tenemos otras películas un poquito más exitosas como es Este Sentido, pero bueno, digamos que pocos directores eran capaces de contar una historia compleja con palabras sencillas y este hombre es capaz de ello, de cierta manera. En este caso, digamos que Shyamalan siempre se ha basado un poco en utilizar la cámara, utilizar el movimiento, utilizar todo para explicarnos cosas que son a primera vista extrañas de ver, cosas asombrosas, pero que al fin y al cabo son cosas que son bastante cotidianas. Mira, por ejemplo, en esta película se llama Shyamalan a la puerta, Shyamalan a la puerta la película primera que vamos a hablar, pues habla de, es una historia de sacrificarte por amor, de alguna manera, aunque no es lo que todo el mundo espera. En este caso, imagínate José Luis, que te vas, o para que hay otros oyentes, te vas con tu pareja, con tus hijos si tuvieses, a una cabaña del bosque, a pasar un fin de semana tranquilo, y de repente, bueno, pues aparecen cuatro señores, personas, como cuatro personas, te dicen que, bueno, para empezar, te asaltan la casa, te atan, como que te secuestran, y te dicen que, bueno, que ellos no te van a hacer nada, pero que, o sacrificáis uno de vosotros, o sea, uno de vosotros, o sea, vosotros en grupo, sacrificáis a uno de los vuestros, de los que estéis viviendo allí, o que estéis allí de fin de semana, o que el mundo se acaba. ¿Cómo te quedaría? Pues hombre, en primer lugar, si a mí, en una película norteamericana, me invitan a pasar un fin de semana tranquilo, en un bosque, ya te digo que no voy, ya te digo que no voy, porque estas cosas suelen acabar así, pero sí, la verdad es que, el planteamiento ético, es complejo, ¿cómo se quedaron, por cierto, los protagonistas de esta película, o no se puede contar? Bueno, no vamos a contar al final, pero sí vamos a contar, que en la película, pues realmente estos cuatro personajes, yo los comparo con los cuatro jinetes del apocalipsis, que te vienen a decirte que el apocalipsis va a llegar, que han tenido visiones, y que saben que el apocalipsis va a llegar, si no se sacrifica a uno, y cada cierto tiempo, va a pasar algo malo en el mundo, y claro, de repente, como obviamente, tú te cuentas eso, y crees que son una panda de locos, y que son una panda de locos, y que han venido, porque están mal de la cabeza, pues resulta que ponen la tele, y empiezan a pasar las cosas, que yo he tenido prediciendo, empieza a pasar todo, empiezan a morir muchísimas personas, terremotos, maremotos, bueno, un poco de todo, empiezan a pasar cosas en el mundo, y claro, entonces, nosotros vas cayendo un poco más, a ver, si sigues pensando que está todo preparado, porque claro, tú pones la tele, y es que, una cosa de la película que me parece fatal, es que no cambiaban de canal, si tú, te pones un canal, a lo mejor es una grabación, cambia de canal a ver si es verdad o no, lo de la que está acabando el mundo, pero bueno, en este caso, digamos que le salió medianamente bien, medianamente bien, porque sí que es verdad que está acabándose el mundo, o sea, sí que es verdad que, si te pasa esto, José Luis, ten cuidado, no, yo te digo yo que, con el mundo, y te hace sacrificaros a alguno de vosotros, para que no se acabe, es una historia, que coge fragmentos de la Biblia, fragmentos, no más que nada del Apocalipsis, y también coge un poco la imaginación de este director, que es, ya sabes, que es un hombre que siempre ha hecho cosas, cosas que al menos se consideran, ¿cómo decirlo?, diferentes a lo habitual, ¿vale?, es un director que o lo amas o lo odias, no es un director que te deje nunca, nunca así con ganas de, bueno, no está mal la película, no es, o me ha gustado mucho, o no me ha gustado, en este caso, me ha gustado la película, me ha gustado bastante la película, pero sí que debo decir, yo no es una película para todo el mundo, no todo el mundo le gusta, estos momentos anticlimáticos, que tiene él en tantas películas, que te esperas que va a pasar algo, y de repente no pasa, o cosas así, que él te corta, para llevarte por donde él quiere, es un director que juega mucho con la narrativa, para contarte la historia que él quiere contarte, a mí, la verdad, quería que te diga, destaco además la actuación de Dave Bautista, que cada vez creo que, ha estudiado más interpretación, y cada vez lo hace mejor, es, digamos que es quizás, a mí el que más me llama la atención de la película, pero bueno, nada más sí, no hay nadie que quede por detrás, está bastante bien dirigida la película, la historia está bien contada, ¿que le faltaría algo más a la historia? Pues seguro que le faltaría algo más, pero bueno, como este hombre, sabemos los que le seguimos, o los que conocemos al hombre, sabemos cómo dirige, cuando vas a ver una película de él, ya sabes a lo que te arriesgas, te arriesgas a quererte morir, mientras te la ves, o a lavarle. Bueno, pues, ahí queda, esta descripción, este planteamiento, que desde luego, claro, sí, tiene que dar lugar a mucha reflexión, y a mucho debate, por el tema ético, decir, hay que elegir a quién nos cargamos, para salvar al resto de la humanidad, y, pero claro, lo que no es original es esto, lo del fin de semana tranquilo, en un bosque, en un bosque de una película americana, bueno, pues ya saben por dónde van a ir los tiros, los tiros, o lo que sea, que, bueno, primer estreno que nos recomiendas, recuerdan su título, por favor. Lláman a la puerta. Lláman a la puerta. También el título es inquietante, sí. Bueno, de aquí a, ¿dónde nos vamos? Pues aquí nos vamos a una película, se estrenó ya a la cosa de un mes, pero que sigue estando en cartelera, y sí que me parece una película, diferente, una película de terror, en este caso, una película que se llama Megan. Megan es una película que, bueno, ya sabemos que estamos acostumbrados, desde Chucky, a Nabel, a muñecos diabólicos, que siempre están en el cine de terror. Bueno, pues en este caso, es otro muñeco, o es otro juguete, es un juguete que le ha regalado a una niña, que una tía ha regalado a una niña, que es un robot con una inteligencia artificial, que está disfrazado como juguete, pero realmente es un robot con el que, bueno, quieren sacar una nueva generación de juguetes, y este es el prototipo de esta nueva generación. de juguetes. Bueno, el caso es que no se explica por qué, pero bueno, esta robot, digamos que ha salido un poquito psicópata, y cada persona que quiere hacer daño a la niña, o que ella interpreta que quiere hacer daño a la niña, bueno, pues la robot, voy a saber lo que hace, no te lo puedes imaginar, digamos que la deja sin problemas a la niña. Bueno, la verdad es que la película está bien, es una, trata todo sobre una, una, bueno, una creadora, una ingeniera de inteligencia artificial, que ha creado este juguete, la niña acaba de perder a sus padres, entonces, bueno, pues quiere regalárselo para probar, a ver cómo funciona, y bueno, al final es un terror diferente, es un terror que yo, más que nada considero entre comedia y terror, una, una historia que funciona bastante bien, quizás por eso, porque no es la típica historia, súper sangrienta, súper gore, es una historia bien contada, una historia que bueno, sin más, una película de terror de estas que nos gustan, a los que nos gusta el terror, que no, que también es una película de terror, que no es fuerte, con lo cual la pueden ver muchísimas personas, no es una película, que creo que eso es lo que está salvando esta película, esta película está teniendo bastante buena cartelera, o sea, bastante buena taquilla, porque en el fondo, lo que cuenta, la forma que lo cuenta, lo hace de una manera muy, digamos que, muy desenfadada también, y a mí me gustan, quizás, quitaría un poquito algunas cosas de comedia, que han metido por algún lado, en el momento en el que, también, aunque me gusta que las películas se burlen de sí mismas, o sea, que sean capaces de burlarse de sí mismas, en esta película, bueno, no está mal, no me parece la mejor película del mundo, pero esa es una película que queríamos reseñar, más que nada, porque el trabajo que hacen, mostrándonos una historia de un muñeco, oye, pues está bien, está bien, y yo que sé, es la película de terror del momento, por decirlo, por decirlo así, de un modo desenfadado, es la película, la mejor película que de terror, la misma en cartelera, hay alguna más, pero si quieres ver alguna y salir, bueno, entre una media sonrisa, y unas ganas de no ver un muñeco en la vida, algo así, hombre, la verdad es que simplemente con ver el aspecto que tiene, este muñeco medio robot, medio lo que sea, pero muy malo, muy malo, solo con ver la cara, dan ganas de no regalar, no reglársela a ninguna niña, ¿verdad? De hecho, la película la confunde más de una vez con una niña, y es como, no, no, es un robot, es un juguete, es un juguete, pero la mierda va a estar en dinero. Bueno, pues mira, otra que me voy a perder, que ya sabes que yo en cine de terror no es mi fuerte. No dudaba que esta no fuese esa verdad, no lo dudaba para nada, pero bueno, si quieres vamos a ver una que a mí, yo creo que puede entrar más dentro de tu estilo, en este caso, hablamos hace unas semanas, cuando estuvo nominada a los Globos de Oro, y lo ganó, en este caso, Cate Blanchett, Cate Blanchett ganó el Globo de Oro por TAR, TAR es una película, se estrenó la semana pasada, en la que lo tienes españoles, que Ramón había tenido la oportunidad de verla un poquito antes, yo la he tenido la oportunidad de verla ahora, y además es que está muy nominada a los Oscars, o sea que el premio gordo se lo puede llevar en alguno de los casos, y yo apostaría porque en los Oscars se lleve también, Cate Blanchett, el de mejor actriz, en este caso, bueno, pues, es una historia, una historia de una compositora, de una, bueno, de la que se ha dedicado a la música, ahora a lo mejor se ha dedicado a la música, y lo bueno que tiene esta historia es que se nota, desde el minuto uno, la verdad, la verdad en todo lo que hace, el personaje de TAR, en este caso, de la compositora TAR, que es Cate Blanchett, pues lleva la obsesión por su trabajo hasta un nivel extremo, un nivel muy, digamos que ya es nocivo para la salud, nocivo para la persona, nocivo para el entorno de la persona, pero eso no implica que sea un personaje que al final acabas cogiendo el cariño, acabas cogiendo el cariño, en este caso, gracias sobre todo al grandísimo trabajo que hace la actriz australiana, en este caso, Cate Blanchett, porque la evolución que tiene este personaje, desde lo más oscuro, hasta los toques positivos que va teniendo, crea, no es un, a ver, aunque no tiene un final exactamente feliz, no me parece un final, que es feliz, es un final que llega hacia la positividad, que puede llegar a tener un personaje tan obsesionado con el trabajo, y tan obsesionado con ser la mejor, en este caso, a mí me resulta una película que me, por un lado, me siento hasta conmovido por el personaje, y aparte es una película que, oye, es edificante también ver cómo, cómo también se transmite a través de la música, todos los sentimientos que tiene esta compositora, a ver, a mí, la película de verdad, es que me parece larga, es una película bastante larga, debo decirlo, quizás, fíjate, con un poquito menos de metraje, la película ganaría más, a pesar de que es una película, que ya te digo, recomiendo al 100%, una película que me entusiasmó, una película que, además, además, lo bueno que tiene, que yo fui a verla un día del espectador, fui, no pague casi nada por ella, fue barata desde la entrada, y dije, me arrepiento, por esta película los he pagado más incluso, porque luego ves otras películas, que pagas 10 euros, que te cuesta casi al cine a día de hoy, y dices, ¿por qué estoy pagando por ver esto? No se está pasando a ti, José Luis, pero yo creo que últimamente pasa muchísimo, por ir al cine, es decir, he pagado tanto dinero por esto, y dices tú. En alguna ocasión ha ocurrido, pero, yo no, hay gente que en esos casos directamente se levanta, y se va, yo, como soy un poco testarudo, pues digo, a ver, algo tiene que tener, que a lo mejor no lo estoy pillando, me quedo hasta el final, y ya después, cuando ya me he tragado hasta el fin de los créditos, digo, pues no, esto me pasa por testarudo. A ver, a mí me ha pasado, solo me he llegado a ir, una película una vez en mi vida, una película, y fue porque era horrible, la única película que me he ido de mi vida, pero si es verdad, que sobre todo en festivales, es muy habitual, que la gente que se dedica a la crítica, como una película no le esté gustando, hay un sector pequeño, pero hay un sector que se marcha de la sala, y a mí me parece que, si estás viendo una película, hay que intentar darle una oportunidad hasta el final, hasta el final, si puedes, es algo que te encuentres mal, como fue mi caso, y te tuve que ir, el resto de veces, yo siempre he intentado acabar las películas, porque para empezar, por intentar ver si tiene algún punto positivo la película, muchas veces cuesta encontrarlo, pero yo soy intentado encontrarlo. claro, es que cuando uno se descubre varias veces, ya cuando dices, venga, vamos a buscárselo, cuando uno se descubre varias veces, la cantidad de cosas que tienes que hacer mañana, o lo bien que lo pasaste el fin de semana pasado, te das cuenta que estás más metido en eso, que en la película, es decir, ahí pasa algo, yo creo que es la película, la que tiene que tirar del espectador, no el espectador, el que tiene que tirar de la película, llámese con películas, con libros, con obras teatrales, con música, con lo que sea, si no consigue meterte, en lo que está ocurriendo en la pantalla, es que ahí algo cogea, creo yo, no soy crítico de cine, pero eso sí nos ha pasado a todos, lo de estar enfrente de la pantalla, y pensando en otras cosas, y al rato, dices, estar divagando en otras cosas, porque es que no ha conseguido captarte la producción, totalmente de acuerdo, hay películas, en las que por mucho que quieras, no te entran, y hay películas que directamente no entran a nadie, por mucho que quiera la película, sí, hay películas que, desde el punto de vista de cómo están contadas, o de la narración, o directamente las interpretaciones, que no te las crees, me ha pasado con muchísimas películas, yo tengo, sobre todo por el cine francés, yo no tengo nada en contra del cine francés, pero sabes que, que a mí no me entran muchas de sus películas, y me ha pasado, y que, las acabo de ver, porque, bueno, o he pagado por ellas, o estoy en un preestreno, o estoy disfrutando, a lo mejor, la película en el fondo, a pesar de que las interpretaciones no me gusten, pero luego hay otra, hay otra, otro tema, que también, sí que digo, ya que he pagado, pues ya me he quedado, es económico. Bueno, si es por eso, si es por amortizar, el, la inversión, bueno, pues vale, está disculpado, lo malo que la inversión digas, bueno, para pasar el rato, voy a salir a por palomitas, entonces, cuando no lo amortizas, de ningún modo. Bueno, ¿algún título más? Tenemos todavía, tres minutillos, algo, o no, más que títulos, te podemos decir, que la semana que viene, empieza solo Goya. Eso te iba a decir, tenemos tres minutillos, y bueno, vamos a aprovecharnos, sabemos si, como decíamos, Ramón Bernardo, está o no, haciendo cola para, en la alfombra roja ya, la de los Goya, pero, lo que sí vamos a avanzar, es que es el tema de lo que se hablará con él, y contigo, por supuesto, la próxima semana. Ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu porra para los Goya? ¿Cuál es, cómo lo ves? ¿Quién piensas que se va a llevar el Goya al agua? Pues mira, yo tengo ahí, mi favorita en este caso es Asbestas, es la que yo quiero que gane como mejor película, pero también tanto Alcarras como Cinco Lobitos, han hecho, también están muy a la altura, con lo cual, yo voto por Asbestas, pero posiblemente Alcarras o Cinco Lobitos, también se pueden llevar el galardón a mejor película, también en mejor dirección, yo pues lo daría a Sol Goya, por Asbestas, pero también Carla Simón con Alcarras, también creo que puede ser una, una opción muy potente. Y luego, por ejemplo, en mejor dirección novel, yo suele daría, en este caso no tengo duda, a Carlota Pérez, por Cerdita, la película de Cerdita, una película que hemos hablado aquí mucho, y que hemos promocionado mucho, porque nos ha gustado mucho, y luego también, por ejemplo, hablando de mejor actor, mejor actriz, mejor actor, yo o Luis Tosar, que aunque hay varios, o Javier Gutiérrez también, o incluso Denis Menoschet, por Asbestas, también podría serlo. Es que ahí el mejor actor, me pillas un poquito más. Si me hago mejor actriz, pues mira, yo creo que, o Barbara Lenny, por Los Reblores de Dios, o quizás, también puede ser, Ana Castilla, por mejor actriz protagonista. Yo ahí tengo, mis preferencias, son preferencias, que luego no tienen por qué cumplirse, pero oye, yo, yo los espero, y luego, por cierto, mejor actriz de reparto, no tengo mis dudas, a Carmen Machi, a esa mujer, a lo que haga siempre, la voy a querer, a Carmen Machi también, por Cerdita, por mejor actriz de reparto, Cerdita, clarísimamente, y mejor actriz de reparto, a Luis Saera, por Asbestas, o sea, también lo tengo claro, los de reparto, los tengo más claros que el resto, luego, no sé si será o no, pero ojalá, aunque también es verdad, que mejor actriz de reparto, Zapanel Petruz, pero yo creo que en este caso, será Carmen Machi, o eso espero yo, lo de él. Bueno, pues, sí. No sé si hasta aquí la porra, o quieres algo más, pero creo que esto es lo más. Yo creo, nada, simplemente advertirte, que todo lo que añadas, y todo lo que has dicho, puede ser, utilizado en tu contra. Quiero decir, que te dará Ramón Bernardo, la réplica el próximo día, o la razón, ojo, que tú tienes mucho y muy buen criterio, al respecto de opinar sobre el cine español, como juez y parte, que eres de todas estas producciones. Por cierto, sigues, tú o no tuyo, sigues con tu trabajo detrás de las cámaras, ¿no? Sigo, sigo, sigo detrás de las cámaras, sigo poco a poco, o mucho, mucho, depende del día, pero sigo, ahí estoy. Muy bien, bueno, pues, por lo dicho, el próximo, bueno, este fin de semana saldremos de dudas, sobre tu veredicto, y el próximo miércoles comentamos la jugada con Ramón Bernardo. Muchísimas gracias, Diego Gismero, por estas recomendaciones, por estas críticas cinematográficas, y por, en definitiva, por este ratito que nos has dado aquí, de nuevo, es la mañana de Guadalajara. Pues, muchas gracias, aquí estaremos la semana que viene, a ver si tenemos la porra ganado. ¡Gracias! ¡Gracias!